Hola y feliz navidad como saben, yo había viajado a Arequipa por lo que tengo preparado un vlog, pero como los antiguos vlogs, debido a que no he podido salir por las manifestaciones que se dieron a nivel nacional. Así que este video será como un vlog y un video para navidad jaja. Bueno yo no mas les dijo que pasen una feliz navidad y nos vemos en una próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio, llegó tu faraón el que te lo hace bien.